Gracias Karen y Ramiro, mi nombre es Gerardo Traverso, soy músico e instructor de yoga dedicado hace poco más de 10 años al trabajo de armonización con sonido la utilización del sonido como herramienta de ajustamiento y transformación personal utilizo para mi trabajo el sonido de los cuencos tibetanos que seguramente conocen esta vasija de bronce con esta sonoridad súper armónica, súper expansiva trabajo con este instrumento, con la vibración que genera este instrumento en sesiones individuales de masaje con sonido también con la proyección de sus vibraciones en talleres grupales de armonización con sonido voy a estar llegando a La Pampa el 7 de diciembre y el día 8 por la tarde de 15 a 19 voy a estar ofreciendo un taller de iniciación al toque de los cuencos tibetanos para conocer un poco su historia, sus características y la forma de utilizarlo como herramienta de transformación, de aquietamiento, de meditación en talleres de 4 horas se va a dar en el espacio Tierra Nueva el día domingo voy a dar una armonización grupal donde voy a utilizar varios otros instrumentos como por ejemplo el DJ DUDU que es un instrumento de origen australiano entonces se está dando el domingo 9 una armonización con sonido un taller de 2 horas donde las personas van a distenderse y van a recibir estas vibraciones y van a aprovechar todo ese escenario sonoro para realizar un trabajo de introspección y de armonización el taller es a las 18 horas del domingo también probablemente quede algún turno para alguna sesión individual para recibir más información o para reservar su lugar pueden comunicarse con Jessica de Espacio Rey al 15 61 37 71 o con Carolina de Tierra Nueva al 15 51 77 63 bueno muchísimas gracias, espero verlos los invito nuevamente a pasar por mi página www.divinocendero.com.ar o en redes sociales también como Divino Sendero y bueno no digas que no te avisé chau chau